Bienvenidos a otro test de musiquiatra. Hoy te vamos a mostrar este pedal de la empresa estadounidense, Carolyn Bred, el Dirty Little Secret. Este pedal está diseñado para sonar en el estilo de los viejos Marshall Plexi de fines de décadas de 60 y los Superlead de principios de los 70. Son amplificadores que sonaban de una manera muy particular, que están en casi todos los discos clásicos de rock de esa época, inclusive se siguen usando hoy en día. Y este pedal replica eso, es un audio muy agresivo, esponjoso, no es duro para nada, es muy agradable al oído, es una distorsión muy particular. Este pedal tiene los concebidos controles de preamp, que sería la cantidad de distorsión, tiene un control de master o volumen, tiene los controles de agudos, medios y graves para poder setearlo bien. Vamos a probar este pedal en el contexto ideal, vamos a probarlo arriba de un amplificador ligeramente caliente, casi nada, y utilizando las dos guitarras clásicas que se utilizan para este tipo de audio, que son la Stratocaster y la Lector. Vamos a escuchar.